¡Suscríbete! He recibido bastante llamaditas y bastante cartas que me dicen Por favor envíame la continuación ¿Qué pasó con esa historia de amor? Pues ya está aquí La sorpresa de Mai Así se titula El amor jamás dejará de existir Primera de Corintios 13.8 Durante 10 años Mai creyó en la promesa de Robert De que regresaría a buscarla Trataba por todos los medios de enviarle alguna carta Esperando que él la recibiera Sin embargo no obtuvo respuesta alguna Cada vez que sus padres la estimulaban Para que se interesara en algún otro joven de la comunidad Ella les aseguraba que Robert volvería a buscarla algún día Ella tenía razón respecto al amor de Robert Sin embargo transcurrió todo un año antes de que se enterara del viaje de Robert a Vietnam Él había llegado muy cerca de la costa Antes de que la policía lo arrestara y lo llevara a la cárcel Un día dos policías llegaron a su casa Usted tiene que acompañarnos Le dijeron a Mai Sin explicarle ni una sola palabra la llevaron a un hotel en Saigón Donde Robert y su representante de la Cruz Roja Internacional Le estaban esperando Con un grito de alegría Mai se echó a los brazos de Robert Ella tocaba su rostro repitiendo una y otra vez No puede ser verdad, no puede ser verdad El representante de la Cruz Roja le explicó lo sucedido Cuando Robert no regresó después de varios meses Su padre se puso en contacto con el gobierno de los Estados Unidos y con la Cruz Roja Luego que los periódicos de todo el mundo publicaran la noticia bajo el título La historia de amor del siglo Las autoridades del gobierno de Vietnam accedieron a permitir que Mai se uniera a Robert Y que ambos viajaran a Estados Unidos Cuando pienso en lo mucho que Robert amaba a Mai Recuerdo también lo mucho que me debe haber amado a mí Para arriesgar su vida y dejar el trono para venir a morir Al pensar en el amor de Mai por Robert Observo mi amor por Jesús Y oro pidiendo que nunca cese Sin importar lo mucho que deba esperar por su regreso ¿Y tú? ¡Qué linda historia de amor, ¿verdad? Podemos encontrar muchos ejemplos de amor en la vida real e historias Pero hay un ejemplo de amor que no se compara a ninguno Es el de Jesús que vino a morir por ti y por mí Robert amaba mucho a Mai Y la fue a buscar Y Mai seguía con la esperanza de que él vendría ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Aún lo sigues esperando? Oremos Padre mío que estás en el cielo Te doy muchas gracias por ser tan bueno y por amarme tanto Que arriesgaste todo para venir a salvarme Padre quiero seguir amándote y esperándote En el nombre de Jesús, amén Querido amiguito, todos los días te espero aquí En reflexionesmatinales.com Bye Reflexiones matinales Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!